Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector avícola de esta semana. En la CPA del Senacica nos comentaron que el trabajo coordinado permitió dejar la cuarentena por H5N1 en la avicultura, a menos de cuatro meses de su reporte. En este tema, de H5N1 Estados Unidos notificó que acelera el trabajo de la vacuna específica contra esta cepa. Al momento ya son casi 60 millones de aves sacrificadas. Sin hablar ahora del frío, en la Profeco señalan ahora al acaparamiento y especulación como motivo por el cual el precio del huevo sigue al alza. La semana pasada en Mérida, la Federación de Médicos Veterinarios se reunió en su convención y el mensaje fue sinergia y alianzas para atender temas de coyuntura. En esta misma cobertura, el Senacica detalló que con un valor de 532 mil millones de pesos, el sector pecuario y su protección es la principal misión del organismo. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector apícola. Nos vemos la próxima semana.